Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de dolores de cabeza, de migrañas. Vamos a combatirlos, claro. Sí, porque a veces parece como si en la vida se le ocurriera de pronto a ella presentarnos un dolor de cabeza tras otro, continuamente, ¿no? Y sí es un dolor persistente, es un dolor retumbante, ¿no? Se instala ahí en nuestra cabeza y se rehúsa tercamente a desaparecer. Entonces, habrá que analizar el porqué de pronto estamos sufriendo dolores de cabeza. Bueno, hay sin número de razones. Aquí descartando, ¿no? Puede ser un factor emocional, como por ejemplo, padecer depresión, padecer ansiedad. Igual puede ser por la presión arterial alta, la hipertensión. Incluso puede ser que tengamos los senos paranasales tapados o inflamados. Eso también puede causar un dolor de cabeza. Incluso cuando nuestra alimentación es incorrecta, pues sí, va a ser común que tengamos dolor de cabeza o migraña. O bien cuando dormimos bien, hemos alterado los patrones de sueño, algún cambio de horario. O a veces, algún insomnio. Sí, se alteran los patrones de sueño y por lo tanto nosotros podemos padecer dolor de cabeza. Sí, porque hemos alterado el reloj interno de nuestro cuerpo. No obstante, ¿no? Los dolores de cabeza más comunes son los causados por la intoxicación del cuerpo. Sí, la intoxicación del cuerpo mismo. Cuando no nos depuramos, se va acumulando mucha intoxicación, o sea, muchas toxinas. Que nos hemos eliminado, sacado, arrojado, fuera de nuestro cuerpo. Casi todas las personas, digamos, un 90% han padecido de dolor de cabeza y en algún momento de su vida, pues este tipo de dolor de cabeza ha sido bastante intenso. El dolor de cabeza suele comenzar en los músculos que se encuentran en la parte anterior de la cabeza, la nuca. Y de ahí comienza a avanzar hacia el frente. También se llegan a sentir punzadas en las sienes, o justo detrás de los ojos también. Ahí está el dolor, ahí está la molestia, que a veces no se aleja, es pertinaz. Entonces, los dolores de cabeza generalmente se deben al estrés, ¿no? Un estado incorrecto de los nervios. Pero también hay cosas simples, ¿no? Que habrá que ir descartando. Como, por ejemplo, una postura encorvada a la hora de sentarse, ¿no? La incomodidad de estar sentado, estar encorvado. A veces mal diseño del mueble, ¿no? O también el hecho de esforzar la vista para contemplar. El monitor de la computadora, del teléfono, de la tablet. También puede provocar este dolor de cabeza. Bueno, los dolores de cabeza se entiende que no duran más que unas cuantas horas cuando uno reposa, descansa, ¿no? Se relaja. Deja de estar haciendo eso que está provocando el dolor de cabeza. Puede ser, ¿no? Que ya con esto tengamos, relajarnos. Bien, ahora vamos a ver lo que son las migrañas. Que también se les llama jaquecas. Esas sí. No duran unas cuantas horas, sino estas. Al contrario de los dolores de cabeza, duran mucho. Pueden durar por días. Digamos, en promedio. Tres o cuatro días. A medida que va pasando el tiempo, se va padeciendo, se magnifica la intensidad del dolor. O sea, nos duele cada vez más y más y más. Entonces, ¿cómo comienza la migraña? Pues como un dolor sordo, ¿no? Que va avanzando. Hasta que se convierte en un tormento de verdad muy agobiante, muy postrante. Limita mucho a la persona en sus actividades, no las puede realizar. Y se caracteriza por fuertes punzadas, no muy intensas. Entonces, cuando se presenta el aura, a veces va precedido por lo que llaman un aura. Que es un fenómeno olfativo visual. Consiste en mirar líneas de colores brillantes, centellos de luz, puntos, manchas. Este tipo de dolor afecta un solo lado de la cabeza. No toda la cabeza, sino un solo lado. Pero también es posible que se sienta un dolor general. Que viene acompañado de náuseas, entumecimiento. Debilidad también. Extrema sensibilidad a la luz, al ruido. Por eso la persona con migraña se aísla, ¿no? Se refugia. Cierra las cortinas, evita el ruido. Porque se magnifica en su cabeza, ¿no? Cuando es provocado por alguna fuente. Quizás para otros sea un ruido que no... No es grande, es pequeño, ¿no? Pero sin embargo, para la persona que tiene migraña, es un retumbar, ¿no? Es algo muy fuerte. Por eso mejor la persona se aísla, paga la luz. No soporta que entre nadie, ni que platique nadie, pues... Se encierra. A veces no come. Aproximadamente el 65% de las mujeres que sufren de migrañas las padecen más o menos durante la época de su menstruación. Claro, esto se atribuye al hecho de los cambios del nivel de estrógenos que van ocurriendo a lo largo de su ciclo menstrual. O sea, también puede ser hormonal. En ese sentido... Es un alto porcentaje de las mujeres que padecen migraña. Habrá que tener más comprensión. Aún no se explica bien el mecanismo, ¿no? Pero sí los detonantes. Son los que tenemos que estar viendo nosotros para atender. Un caso de dolor de cabeza muy intenso de migraña. Y a veces es difícil diferenciar. Pero bueno, en el volar y el tratamiento que se elabora, pues, combateamos. No hay problema. Bien. No se ha podido explicar el mecanismo de esta anomalía aún hoy en día con tanta investigación científica. Bueno, de alguna forma. Cambios hormonales en la mujer, pues, las hacen más susceptibles a sufrir este tipo de reacción bioquímica en cadena. Debido a la cual los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro se encogen rápidamente para luego expandirse. O sea, dan un chicotazo. Y eso produce ese dolor tan tremendo, ¿no? Tan fuerte. O también para las mujeres que se someten a terapia hormonal. Durante o después de la menopausia. O sea, pues, padecen migrañas en el intervalo que no están tomando estrógeno. Por ejemplo, si una mujer toma hormonas por 21 días y luego descansa 7, es posible que le dé dolor de cabeza durante los 7 días que no está tomando los fármacos. En fin, habrá que ir descartando. Si, cuando a la persona le da migraña, siente que la parte superior de la cabeza le va a estallar. Bueno, hay plantas que funcionan bastante bien, ¿eh? Una de ellas es la matlali. Ha habido investigaciones recientes y se ha encontrado que una pequeña cantidad de matlali alcanza a prevenir la migraña. Ya que esta planta contiene una sustancia que se llama paternólido. Y esta sustancia colabora con otros compuestos de la misma planta. Para mantener estable el nivel de serotonina. Es un mensajero neural. Entonces, cuando esta planta se puede mantener estable el nivel de serotonina, el mensajero neural, en las plaquetas de la sangre. Entonces, la serotonina misma ayuda a disminuir el dolor. Así de manera natural. Bueno, hay que tener algunos cambios en la dieta, ¿no? Por ejemplo, habrá que evitar los embutidos a toda costa. Las carnes frías, ¿no? Como las salchichas. Los salamis. Debido a que estos alimentos, para su conservación, contienen nitritos. Y a muchas personas, los nitritos le van a provocar migrañas. Dolores de cabeza. El aspartame. Ese conocido ducurante artificial. Pues también le afecta a la persona. Porque le da dolor de cabeza o migraña. O sea, si hay que ver si un alimento que estamos consumiendo nos provoca migraña, la mitad de las veces, pues ya habrá que evitarlo, ¿no? El cuerpo no se va a acostumbrar. Es un error pensar eso. Al contrario. No está mostrando pues que ese alimento le está causando daño. Habrá que obedecerle. Sí, hay que recordar. La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil, intenso. Así está pulsando. Una sensación pulsante generalmente de un solo lado. Hay que recordarlo. A menudo suele estar acompañada la migraña de náuseas. Sí. Hay náuseas y vómitos. Mucha sensibilidad a la luz. Mucha sensibilidad al sonido. Pueden durar días, ¿eh? Y el dolor puede ser tan intenso que va a interferir en sus actividades de todos los días. Algunas personas van a experimentar un síntoma de advertencia. Les mencionaba que se conoce como aura. Va a ocurrir antes. Generalmente antes hay que aprovechar el momento, ¿no? También aparece con el dolor de cabeza ya cuando está manifestado. Un aura puede incluir alteraciones visuales. O sea, destellos de luz, puntos ciegos. Puede tener otras alteraciones como hormigueo en un lado de la cara, en un brazo, en una pierna. Incluso puede presentar a la persona dificultad para hablar. Bien, hay que ver las causas siempre, ¿no? Los síntomas. Bueno, las migraines también pueden afectar a los menores, a los adolescentes, a los adultos. Entonces, hay que ver cómo sucede, ¿no? Hay dolor generalmente en un lado de la cabeza. Bueno, en algunas ocasiones también en ambos lados. Recuerden que es un dolor que palpita, ¿no? Como que está latiendo, como si estuvieran hacia el corazón en el cerebro. Así palpita, late. Esa sensibilidad a la luz, al sonido. También da los olores intensos, ¿eh? Hay náuseas, hay vómito. Entonces hay que estar muy pendiente de cuando inicia, ¿no? ¿Qué puede causar la migraña? Ya vimos algunos factores, ¿no? No hay con certeza multifactorial. Cualquier cosa puede ser, pero hay que estar atentos. Pueden haber antecedentes familiares. Que alguien ha padecido de nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora, también hay que ver la genética. También parece jugar un papel importante. Casi una de cada cinco mujeres va a sufrir, estamos en estadísticas, sufrirá de migrañas en su vida. En comparación con el hombre, uno de cada 16 se va a ver afectado. Entonces, pues, con esto determinamos que es más pobre en la mujer que en el hombre, pero sin embargo también en el hombre la padece. Bueno, ¿qué desencadena la migraña? El estrés, ¿no? La ansiedad. En la mujer el cambio hormonal, ¿no? Con la menstruación, con la menopausia. Los ruidos se ven, se escuchan, más bien se escuchan extremadamente fuertes. Las luces, igual se ven, bastante brillantes o intermitentes. También puede provocar la migraña algún medicamento. También hay que descartarlo. Si algún fármaco me está afectando, pues tengo que descartarlo. Claro, tengo que ir con el médico que me lo asignó, que me lo prescribió para que haga el cambio o vea si es prudente hacer el descarte. También las personas que duermen mucho o bien que duermen poco, o sea, también tiene que ver la cantidad de sueño. A veces afecta los cambios repentinos en el clima. Sí, que hay ese calor y de pronto empieza a llover, hace mucho frío. Sí, todo lo que es brusco en los cambios de temperatura en el ambiente, también puede provocar que haya dolores de cabeza o que haya migraña. A veces mucha actividad física. Algo importante que no debemos de olvidar es cuando omitimos comidas, puede haber dolor de cabeza, migraña. Estamos omitiendo comidas, quiere decir que a veces no comemos porque tenemos muchas cosas que hacer, actividades o responsabilidades que nos alejan de la mesa. También nos recuerda el dolor de cabeza o la migraña que tenemos que tener, nuestra comida en el momento que le hemos asignado en nuestro horario. También las adicciones como el tabaco, por ejemplo, también provoca dolor de cabeza. Los productos con cafeína, los refrescos, sobre todo los de color negro. Bien, pues entonces hay que atendernos con plantas. Hoy vamos a hablar de la matlali, planta muy importante. Vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de ese dolor de cabeza tan intenso, de esa migraña, cómo atenderlo. Claro, en este caso también el paciente tiene que participar, no solamente las plantas que vamos a asignar en la fórmula. Hay algunos cambios, por ejemplo, hay que beber suficientes líquidos, ¿no? Muchas personas no toman agua, hay que tomar el agua suficiente. El cuerpo pues tiene que funcionar también con agua, ¿no? De lo contrario, pues también duele la cabeza, la persona a veces está deshidratada. Eso da dolor de cabeza. Tiene que buscar, establecer un horario regular para dormir. un horario regular de sueño, ¿sí? Sabemos que hay trabajo, a veces hay ganas de divertirse, pero finalmente el no tener establecido un horario de sueños normal pues la persona va a tener dolor de cabeza. Tiene que buscar una dieta saludable. Estaba mencionando que mayormente las personas van a padecer por estar con muchos tóxicos en el cuerpo, habrá que depurar el cuerpo. Y lo mejor es no agregar más comida que va a intoxicar, sobre todo la comida industrial. Estamos platicando de que también las sustancias químicas que tienen los productos de carnes frías, de embutidos, los salamis, las achillas, todo eso, pues tienen nitritos. Aparte de que van a provocar dolor de cabeza, pues son químicos, se caen en el cuerpo dando guerra, dando molestia, intoxicando. Hay que eliminarlos. Hay que evitar el estrés, hay que hacer ejercicio regular también. Hay que relajarse. Porque es la manera de afrontar las situaciones estresantes, pero sin ser afectado. Buscando soluciones apropiadas. Porque también estar estresado provoca dolor de cabeza. La persona está piense y piense. Le llamamos pensamientos laberínticos porque finalmente no conducen a ninguna parte. Entonces, hay que buscar la manera de que la persona no se estrese, no se preocupe, no se agite. Porque eso es lo que le provoca también dolor de cabeza. también hay que tomar en consideración algunos alimentos, ya dijimos algunos. Por ejemplo, tenemos que agregar a nuestra lista lo que tenemos que evitar, ¿no? Quesos, añejos, productos fermentados o encurtidos, los encurtidos, carnes curadas o procesadas. Eso también puede detonar para que tengamos dolor de cabeza porque nos está intoxicando. eso es lo que se tiene que buscar utilizando matlali como planta eje. Vamos a sacar mucho provecho porque tiene esas ventajas que nosotros buscamos, acciones terapéuticas que vamos a emplear. La matlali es muy recomendada, ya escuchamos que algunos científicos la tienen bastante bien estudiada y por lo tanto ya hay el soporte científico adecuado, correcto, para tener confianza en la planta. Bien, se utiliza para cuando hay espasmos gastrointestinales. Son espasmos, ¿no? Quien nos está diciendo la planta que es antiespasmódica. La migraña son espasmos que tienen que ver con la circulación sanguínea o la microcirculación en el cerebro. Tenemos que buscar algo que relaje, ¿no? Los vasos sanguíneos. Pero al mismo tiempo tenemos esta ventaja, ¿no? De que estamos relajando también los músculos, también evitamos los espasmos gastrointestinales en el estómago. Se utiliza generalmente para la migraña. Cuando decimos matlali, luego sabemos que es para la hora de cabeza y la migraña, que es su principal cualidad conocida por la población, por la gente que utiliza las plantas. Los dolores también los evita, incluso el dolor de estómago. Sus cualidades son múltiples, son muchas, ¿no? Pero también aquí vamos a destacar una cualidad que tenemos que utilizar cuando la persona ya tiene muchos dolores de cabeza, o sea, uno tras otro, no ceden. Acaso descanso un poco, o si no de continuo, tiene dolor de cabeza. Una planta que tonifique, ¿no? Una planta que tonifique, por ejemplo, los nervios. Sí, para estar más fuerte, más resistente y no tener altibajos tan pronunciados, o sea, tener, digamos, como se dice coloquialmente, nervios de acero. De esta manera la persona, pues, resuelve mejor sus conflictos, toma mejores decisiones, planifica mejor y resuelve, seguro. Sí, así se llama matlali. Es estupenda esta planta. Se ha utilizado también como menagoga, o sea, para que la menstruación se regularice, ¿no? Para personas que por mucho ejercicio están muy bajos de peso, las mujercitas, pues, han perdido o suspendido la menstruación, pues, ya se regulariza, ¿no? y esas propiedades que decimos antiespasmódicas son estupendas, ¿no? Porque se puede utilizar con gran facilidad para tener buenos resultados también en la migraña, dolor de estómago, dolor menstrual, incluso dolor reumático, inflamaciones. Bueno, tiene mucha reputación. Vamos a escuchar, está con nosotros Jalvin Rodríguez, que nos platique más acerca de los usos que podemos aprovechar de esta planta. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, estamos platicando justamente de Matlali, una planta que es endémica de nuestro país, podemos encontrarla aquí en México, y tiene mucho, mucho poder para atacar padecimientos que se caracterizan por causar dolor. Es una planta que tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antitumorales, y es un tónico para nuestros nervios. Entonces, vamos a ocuparla justamente para padecimientos, como venimos mencionando, por ejemplo, la migraña. Que se caracteriza por dolores muy intensos, y de hecho, hay distintos factores a los que nosotros estamos expuestos en nuestra vida diaria que pueden causarnos migraña, desde a las mujeres, desde cambios hormonales, hasta bebidas alcohólicas, bueno, el estrés que puede causarnos el trabajo, el trabajo en nuestra casa también, los cambios de sueño, o en esta época también los cambios de clima, pueden ser un factor importante para que nosotros desarrollemos migraña. medicamentos, alimentos, factores físicos, bueno, hay un sinfín de factores que pueden provocarnos migraña, pero, ¿cómo podemos distinguirlo desde que es un dolor de cabeza hasta que se va convirtiendo en un padecimiento ya como migraña? Pues bueno, las características de este padecimiento pueden ser desde que dura mucho tiempo, puede durar desde cuatro horas hasta tres días, hay personas que experimentan dolores de cabeza muy intensos por días, puede ser de un lado de la cabeza nada más y es un dolor punzante, va de una intensidad moderada, severa y va aumentando progresivamente, hay personas que incluso experimentan náuseas, entonces, en estos casos vamos a ocupar la planta Matrali porque es un excelente analgésico natural, recuerde que cuando tenemos un padecimiento que continúa por días o por horas, es importante que no tomemos tantos, bueno, que procuremos no tomar fármacos y lo cambiamos por plantas que son naturales y que también tienen propiedades para eliminar el dolor, justamente Matrali es una planta que es analgésica, entonces va a ayudar a eliminar el dolor, si usted está experimentando dolores de cabeza muy fuertes, intensos, que ya tiene mucha sensibilidad de la luz, bueno, prepárese un té de Matrali y va a notar como esos dolores van desapareciendo poco a poco, y es que esta planta no solamente nos apoya en dolores de cabeza, sino en cualquier tipo de dolor, por ejemplo, las personas que experimentan o que tienen reumas o gotas, bueno, en este caso podemos utilizar Matrali también porque los dolores son muy intensos, entonces personas con artritis reumatoide o gota pueden tomarse un té de Matrali que además de ayudarle a acalmar el dolor es un poderoso antiinflamatorio, desinflamatorio, entonces va a ayudar a que esa inflamación se vaya reduciendo y al mismo tiempo pues ya no nos esté causando ese dolor tan molesto, personas con osteoporosis, bueno, también Matrali es una planta que nos va a ayudar a mejorar la absorción de minerales, entonces vamos a evitar esa descalcificación, evitar que los huesos se vayan descalcificando, todos los nutrientes, los minerales que nosotros vayamos consumiendo, pues va a ayudar a que se absorban mejor y que tengamos unos huesos pues más fuertes, e incluso para las personas que, bueno, las señoritas que cuando tiene su periodo menstrual experimentan dolores muy fuertes en el abdomen, en la zona pélvica, pues bueno, también podemos tomarnos un té de Matrali que va a ayudar a eliminar el dolor, la inflamación y además también si es una persona que tiene quistes o miomas, pues la planta Matrali tiene este efecto antitumoral, entonces va a ayudar a que estos quistes no sigan creciendo y al ser un regulador de hormonas también va a evitar la formación de nuevos quistes y la eliminación de quistes o miomas que se tengan en ese momento, entonces al ser también un regulador hormonal vamos a lograr eliminar quistes, miomas o incluso las personas de avanzada edad que están en el periodo de climaterio que tienen todos estos síntomas molestos, también pueden agregar un té de Matrali como a su consumo diario para poder eliminar estos síntomas, e incluso también es excelente para las personas que tienen problemas gastrointestinales, colitis nerviosa, gastritis, dolor, inflamación después de comer, pues bueno, Matrali, agregar un té de Matrali después de los alimentos puede ayudar a que se elimine esta inflamación y el proceso digestivo sea mucho más rápido, o incluso las personas que no quieren comer, que están inapetentes, que no les da hambre, pues bueno, el té de Matrali es excelente para eliminar la inapetencia, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para que nos solicite su fórmula, nos ayuda bastante que también nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla una vez que ya esté elaborada, para que sí comience su tratamiento con más prontitud. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para que ahí usted pueda tenerla disponible y de esta manera incluso puede reenviar a un amigo, a una persona que usted considere que necesita alguna fórmula y que no la tiene y que sería bien que se la mandara a través del sistema. Enviar a un amigo le va a llegar la fórmula que quizá necesite de manera urgente. Así mismo usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa. En el interior de la república no tiene ningún costo entonces le va a llegar directamente a su domicilio. Así no batalla. La página entonces para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet para comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook el ángel de tu salud México. Bien, este programa va a tener repetición a las nueve de la noche. En la página anote por favor www.lavosdelangeldetusalud.mx Entonces a las nueve de la noche va a haber repetición de este programa www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos ahora a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida de Almita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa Teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado En Xochimilco al sur de la ciudad sucursal actualizada en la avenida Moreno número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Monos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Trenigero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal Teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Bueno, ahora en circunstancia de la Merced en el centro Ciudad de México Centro de acceso a hierbolaria anillo de circunvalación número 1016 interior 2 anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro estación Merced el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec tiene autorizada de reciente apertura en avenida insurgente número 8 San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Zompango esto es del Estado de México Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción anota el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Centro Cultural Télmex tienda autorizada en la Ciudad de México ahí en el Centro Cultural Télmex ubicada en avenida Cuauhtermo número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos entre Poli y Guaymas ¿sí? Centro Cultural Télmex a un lado de la estación del metro de la estación Cautemo le doy el teléfono para que pidan más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula 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 que lleva como planta eje batlari bien esta fórmula tiene como propósito la combinación de plantas que vamos a seleccionar para dolores de cabeza y migrañas sabemos que es un olor sordo que va evolucionando hasta convertirse en un tormento de verdad agobiante caracterizado por fuertes punzadas a veces el olor va precedido por un aura que es como un fenómeno olfativo visual que consiste en líneas de colores brillantes centellos de luz puntos manchas el olor en la migraña afecta normalmente de un solo lado de la cabeza pero claro es posible que se sienta un dolor general acompañado de náusea entumecimiento debilidad y extrema sensibilidad a la luz y al ruido bueno ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula consiste en lo siguiente vamos anotando utilizamos matlali magnolia de huerto ingo de china stevia azitón de chilillo valderiana amarilla la menciono otra vez matlali magnolia de huerto ingo de china stevia azitón de chilillo valderiana amarilla reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento se va a tomar su cocimiento su té ahora vamos a seleccionar las cápsulas o suplementos anotamos avena con lecitina de soya orégano de monte con droitina y soleusina con jantiax lo digo otra vez avena con lecitina de soya orégano de monte con droitina y soleusina con jantiax estas cápsulas las vamos a tomar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento entonces sería una de cada una tomadas antes de cada alimento bien ahora vamos a seleccionar nuestro suplemento del día que es para el sistema inmune pero también nos va a funcionar bastante bien para ayudar con esta fórmula de dolor de cabeza con migraña bueno entonces anotamos la clave dieciocho dieciséis clave dieciocho dieciséis contiene damiana de california parte fortalece bastante bien todo el organismo damiana de california elixir se toma un vasito dosificador al levantarse y luego otro vasito dosificador antes de acostarse por lo tanto dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse igual otro vasito dosificador y se toma diariamente la fórmula está completa entonces vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica les vamos a hacer sus fórmulas fórmulas con plantas medicinales y con suplementos de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la hija de la señora María Ayala sí María Ayala entonces sí adelante te escucho sí claro mire mi mamá tiene muchos padecimientos doctor ¿tiene qué? tiene muchos padecimientos se los voy a mencionar primeramente ella tiene ella es María Ayala tiene 85 años sí mide unos 52 pesos 52 kilos tiene mucha sensibilidad a muchos medicamentos fuertes sí tiene hipertensión corazón crecido hipotox insomnio depresión ansiedad es muy nerviosa dolor de últimamente más conocidos dolor de cuerpo en general y sobre todo más en brazos y rodillas y cuello tiene colitis astritis piedra en un en la vesícula de 1.5 tiene un riñón derecho un poco reducido mala circulación le comentaba las rodillas y articulaciones de jiga caída de vez en cuando tiene dolor al orinar sensibilidad muchos alimentos principalmente el brócoli papa frijoles leche dolor e inflamación permanente de vez en cuando en la garganta como ella tiene y usa un polvo que le da el seguro no sé si se le está afectando pero sí tiene dolor de vez en cuando de garganta y inflamada sí es el dolor de cerebro de la parte baja cataratas en ambos ojos no escucha bien pongo las uñas de los dedos de los pies el callo pero en la parte de los dedos del medio pero de la de la uña hacia abajo ahí es donde le sale el callo por los zapatos y de vez en cuando se le engaroña los dedos también de los pies sí qué más eso es doctor lo principal es que no duerme eso es lo que nos preocupa más de ella no duerme no no duerme casi nada toma unas gotas que le da el seguro pero pues la verdad es que ella dice que ya no quiere tomar eso que ya ya no quiere tomar nada más así a grande rato y te comprendo no te preocupes vamos a ver su fórmula entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos menta blanca utilizamos malabar hojas de naranjo agrio utilizamos laurel albajaque también anotamos utilizamos álamo negro ya tenemos la fórmula menta blanca malabar hojas de naranjo agrio laurel albajaque álamo negro teclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que lo tome después de cada alimento ahora suplementos entonces son los siguientes utilizamos azíbar utilizamos foti epilobio sangregado azíbar foti epilobio sangregado estas cápsulas una de cada una que se las tome antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me de gusto atenderte continuamos ahora atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno buenos días buenos días con quien tengo el gusto mire habla con alberto bien alberto adelante te escucho mire el año pasado me dio a mi el cobit y fue un diciembre igual de este año si tuve mi malestar me puse muy decaído y me recuperé tengo 19 años desde octubre de este octubre que pasó he estado padeciendo problemas del intestino si se me ha inflamado mis tripas la siento muy sobreinflamada siento que se me cose mi intestino si y luego de ahí pasó a la urinaria no he podido orinar batallo me duele mucho me arde al orinar y francamente pues ya me duele ya he visitado tantos médicos y no me han dado ni una solución francamente me están inyectando cada semana para la infección pero pues no 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 hay ni una solución y de alimentos no como nada casi nada como café poquito me pongo mal un té me pongo mal un simple té de manzanilla me pongo mal comprendo francamente yo lo que quiero ya es comer porque comer pues no puedo como quiero no puedo comer nada está bien ¿qué edad tienes? inflamo porque a veces no puedo echar ni siquiera el gas que se puede decir sí por ahí la inflamación ¿qué edad tienes? 19 años doctor ¿cuánto pesas? mire mido 2 metros y peso 95 95 bueno pues con estos datos te puedo hacer una muy buena fórmula para que ya corrijas te sientas mejor a gusto bien vamos a buscar tu tu fórmula adecuada vamos a ver utilizamos también la de guerrero vamos iniciando palomulato cinco llagas hojas de guayabo utilizamos copal chino utilizamos malvavisco fue lo siguiente anotamos entonces damiana de guerrero palomulato cinco llagas hojas de guayabo copal chino malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo como agua de uso cápsulas ahora acerora con vitamina c acerora con vitamina c arándano azul glá con damiana o sea glá con damiana sabal bien menciono otra vez acerora con vitamina c arándano azul glá o glá con damiana sabal bien de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola buen día con Ana Juárez Ana adelante te escucho pues estaba buscando una asesoría o una recomendación si dime que tienes es para mi hija tiene 11 años 11 años bien ¿qué tiene? es muy vasta de estatura y de peso igual bajo peso bajo peso sí ¿qué más? pues ahora sí que a consideración y a comparación de pues de compañeros y muchísimos más niños de su edad está está muy chaparrita sí completo bien ¿quieres que desarrolle mejor? sí sí realmente ¿no tiene otras dolencias? pues no este lo que lo que también quisiera es que como come poco no sé si influya y este o qué qué nutrimentos le harían falta o cómo lo podrá complementar no te preocupes a través de las plantas le vamos a dar nutrientes muy específicos entonces no te vas a mortificar porque vamos a darle con las plantas vitaminas y minerales para que desarrolle bien entonces sería lo siguiente utilizamos telacandón alfalfa bastarda raíz utilizamos también directamente ahí levadura de cerveza un sobre utilizamos también tira de estrella utilizamos hojas de aguacate criollo alcalavea una fórmula ya quedó muy bien utilizamos telacandón alfalfa bastarda raíz levadura de cerveza tira de estrella hojas de aguacate criollo alcalavea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la puede tomar antes o después de cada alimento antes o después de cada alimento ahora utilizamos lo siguiente utilizamos alga espirulina utilizamos calcio de coral fosilizado licopeno betacaroteno con vitamina A menciono rápido espirulina calcio de coral fosilizado licopeno betacaroteno con vitamina A una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte ya los vamos gracias por su atención es por su compañía gracias también a jasmin rodríguez por su participación un gusto rodríguez me despido con una frase de ibar camprata el veneno más peligroso es la sensación de logro el antídoto es cada noche pensar que se puede hacer mejor mañana hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo de tu salud